Existe un lugar en México que se celebra el amor más que cualquier cosa. Esto se encuentra en Guanajuato, una leyenda en torno a su lugar, transmitida de generación en generación, lo que convierte en un sitio emblemático para las parejas. Quienes acuden ahí para tomarse fotos y besarse. Con esta tradición, los enamorados pretenden asegurar su felicidad en este lugar, que gracias a su leyenda se ha convertido en todo un símbolo para el amor, el Callejón de los Besos. Cuenta la leyenda que Carmen era una joven hermosa y cariñosa, que vivía con su padre, un hombre autoritario y estricto. Y Carlos, un apuesto hombre, humilde, que trabajaba en la mina de la ciudad. Un día, por casualidad, Carmen y Carlos se conocieron. Entre ellos, surgió un lazo y el inicio de un gran amor. Desde entonces, empezaron a conocerse más y conversar. Y cada vez que salían, se veían en una de las tantas iglesias de Guanajuato cerca de su casa. Y bajo el balcón de la casa de Carmen, quien le respondía siempre con una sonrisa. Al paso del tiempo, los jóvenes planeaban un futuro. Cuando menos lo esperaban, el padre de la joven se enteró de sus encuentros y la amenazó con recluirla en un convento de monjas. A pesar de esto, Carmen y Carlos decidieron continuar con su relación en secreto. Carlos alquiló la habitación situada al frente de la casa de su amada, donde podría hablar con ella de balcón a balcón. Un día, el padre de la joven los encontró besándose desde el balcón y lleno de furia, tomó una daga y se la clavó a su hija, quitándole la vida. Desde entonces, pocos días después, Carlos, al no soportar vivir sin el amor de Carmen, se lanzó desde el tiro principal de la mina de la Valenciana, para así estar con su amada. Cuenta la leyenda que el callejón de los besos en Guanajuato, Si una pareja visita el lugar y se dan un beso justo en el tercer escalón de este callejón, tendrá una felicidad duradera por un largo tiempo. Pero, quienes no lo hagan y pasan por ese lugar, tendrán muchos años de mala suerte.